Los cenotes, pues, le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados, entonces lo cuidamos. Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza. La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas. No, no va a pasar acá. Aquí de los cenotes, donde está el famoso cenote Dos Ojos, parque Dos Ojos, va a pasar como unos tres kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no nos va a afectar. Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañen. Tenemos del ejido que son cenotes muy importantes. El primero es cenote Jaguar, segundo cenote Niktejá, el tercero que es Dos Ojos, cuarto es el cenote Pit, y otros dos que se llaman Los Monos y Misterio. Entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes. Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el grosor de la tierra se va haciendo más grande. Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de los cenotes. Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva del medio ambiente y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía. Tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses. Políticos, gente de dinero, ambientalistas que los contratan, algunos políticos y todo eso, para dar un mal informe. Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme. Pues los artistas, ellos están, es diferente del mundo de ellos. Ellos critican sin saber que nosotros los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Es solamente una publicidad engañosa. Y aprovechando de que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad, aquí es otra. A la gente, al país y a todo mundo, de que se entere de que aquí fue un acuerdo con todos los ejidatarios. Tenemos aquí en el EQUIDO gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados. Y llegamos, y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él. Y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba. Y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes. Hemos caminado nosotros con los compañeros nueve kilómetros desde Ciudad Chiamuil hasta donde se pretende que va a llegar la estación del tren. Físicamente entramos con los topógrafos para abrir el trazo, para checar el trazo. Fueron como unos dos meses de diálogo, mesas de trabajo. No hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para ese proyecto. No nos negamos a que haya un tren porque se está beneficiando el pueblo. A mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros. Que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros. Que seamos los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Naken te hagas cacaco. Súbete al tren. Tengan para que aprendan. Este, para que les dé más coraje a los conservadores. Puedo hacer una propuesta. Este, con todo respeto, para que se analice. No es una orden, es una propuesta. Me gustaría mucho, aprovechando que está aquí el general, de que el nuevo aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, que defendió a los mayas en contra de los aristócratas, hacendado de esa época, porque todo ese pensamiento conservador es el que alimenta a nuestros opositores, a los que no quieren la transformación. Entonces, ya va a haber aeropuerto, ya hay aeropuerto Felipe Ángeles y va a haber aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Además, el aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, pues queda en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Pero, analícenlo. Sí, señor. Muy bien. Bueno, vamos.